Hola chicos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en la maravillosa ciudad de Roma y este día va a estar muy, muy cool porque vamos a conocer los lugares turísticos, la ciudad de Roma en general y muchas cosas que Roma tiene para nosotros que seguro va a estar cool. ¡Vamos a darle! Y bien chicos, ya nos encontramos caminando por las calles de Roma y bueno, yo creo que en Ámsterdam es la ciudad de las bicicletas y Roma es la ciudad de las motos que hay muchísimas motos, por ejemplo, aquí estacionadas, está cool. Ok chicos, ya estamos aquí en las calles de Roma de nuevo, como les había dicho y en Roma podemos apreciar distintos monumentos muy cool, muy geniales, muy asombrosos por ejemplo, este que está aquí atrás de mí lamentablemente no se puede ver muy bien porque está en contraluz, el sol está allá muy molesto el sol, por cierto pero Roma, Roma es hermoso podemos disfrutar sus calles, sus bicicletas perdón, sus motos porque hay demasiadas motos, créanme son muchísimas motos, 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 motos perdón, perdón, estoy en contraluz es hermoso bueno, sigamos porque esto se está poniendo bueno ok chicos, ya me quité la chamarra porque hace muchísimo, muchísimo calor estamos como a 18 grados en invierno aquí en Roma y bueno, estamos en una placita vamos rumbo a un lugar súper interesante y bueno, me acabo de encontrar una cancha de básquet una canastita de básquet me encanta el básquet por si no sabes que me encanta el básquet lo amo pero bueno, no sé mucho de historia no sé mucho de geografía no sé mucho de nada así que aquí tenemos un monumento muy cool, muy padre la verdad no sé de qué sea no sabemos qué es este monumento pero bueno, sigamos porque viene algo súper cool ok chicos, Luis Vega Luis Vega ha hecho historia en el canal porque estamos en un lugar muy, muy maravilloso Luis Vega ha visitado por primera vez en su vida una de las maravillas del mundo que es el Coliseo Romano no manches, está aquí está aquí tengo que acercarme, tocarlo y acariciarlo oh my god ya estamos aquí en frente del Coliseo Romano y tengo que tocarlo tocar, tocar no alcanzo, no alcanzo pero bueno, lo importante es que tengo tickets tengo entradas que compré en línea chicos, compren las entradas en línea porque créanme, se van a ahorrar una cola del demonio con las entradas en línea nos vemos adentro ok chicos ya estamos a punto de ver el Coliseo en el centro estoy emocionadillo listo chicos, hemos llegado al Coliseo Romano bueno, esta es la parte por dentro la verdad es que está muy antiguo pero bueno, es una de las maravillas del mundo y Luis Vega está haciendo historia conociendo su primer maravilla en el mundo ahora tenemos que subir o bueno, quiero subir para verlo desde mero arriba vamos pa' aquí ya estamos subiendo son muchas escaleras pero vale la pena tenemos que tener esa foto desde arriba ok chicos así se ve la parte de arriba puedo ver todo ahí la gente se ve bien pequeñita está cool pero Luis Vega nunca se rinde así que quiero ir a aquella parte todavía más arriba vamos para allá ok chicos al parecer necesito tener un guía para subir a lo alto y yo creí que mi boleto lo tenía pero no, no lo tiene así que ni modo nos tendremos que acostumbrar o nos tendremos que acoplar a esta vista que tengo como quiera es muy buena creanme el coliseo por aquí se ve hermoso de todas maneras de todas formas vamos la vista es buena digo es una de las maravillas del mundo tiene que estar cool ok y aquí dentro del coliseo puedes encontrar un museo también donde tienen muchas estatuas muchas figuras todo muchas cosas relacionadas al coliseo la verdad no sé mucho ni siquiera me he detenido pero se las muestro para que conozcan un poco bien chicos ya nos tenemos que ir del coliseo pero estuvo muy padre es parada obligatoria si es que vienen para Roma tienen que venir al coliseo ya son las tres y media de la tarde está oscureciendo así que nos vemos afuera ok chicos ya estamos fuera del coliseo romano la verdad es que estuvo muy muy cool el coliseo romano créanme si los recomiendo yo creo que es parada obligatoria si es que vas a venir a Roma a apreciar el coliseo romano la entrada no es muy costosa y puedes apreciar mucho de aquí del coliseo créanme está súper súper cool la verdad es que a mí me ha encantado bastante y ya muy interesante bueno chicos ya estamos a oscuras el coliseo romano ya se está iluminando son las 4.58 de la tarde odio odio que oscurezca temprano porque tienes que organizar tus tiempos para hacer todo antes de las cuatro y media cinco de la tarde no es tan chido verdad Cano Blanca su cara lo dice todo chicos pero bueno como quiera es muy bonito aquí en Roma está bueno el ambiente hola ok chicos ya estamos rumbo a comer después de disfrutar un día entero bueno toda la mañana y parte de la tarde en el coliseo romano la verdad es que estuvo súper bien me gustó mucho porque está como que muy antiguo hay mucha la estructura la verdad es muy interesante ya está un poco viejo pero como quiera puedes tomar fotos y se ve muy bonito pero bueno en este momento vamos a comer así que nos vemos allá ok chicos hemos llegado a un lugar que se llama Kebab Chicken y vamos a comernos un pollo entero con papitas creo que va a estar muy cool listo chicos ya estoy comiendo aquí con mi pollito mis papitas y mi verdura la verdad el tomate no me lo voy a comer pero se lo voy a dar a blanca también tenemos un pedazo de pan todo esto solamente por 5 euros es bien la verdad estamos en el centro es bastantito medio pollo porque ahora es muy interesante y muy rico vamos a comer ok chicos aquí terminamos el video de hoy ya estoy en el hostal pero bueno antes quiero enseñarles algo que compré que es un canoli o canolo así lo encontré en la tienda que son estos no sé si han visto el programa de televisión Cake Boss bueno hace muchos de estos entonces a mí es muy interesante comprarlo para ver qué rollo a ver qué sabe vamos a probarlo no sé qué va a ser el sabor de esto que es lo durito la masa pero que está muy buena lo que sí es que el relleno está un poquito dulce pero como quiera a mí me encantan los postres así que está buenísimo muy recomendable eso fue todo por el video de hoy chicos nos vemos mañana con otro día más aquí en Roma Luis Vega se despide hasta la próxima chau